Sí. Bueno, buenas tardes vos. Con vosotros en cabina, la puta bomba, ¡Óscar Akagi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Tengo que marchar muy lejos de aquí Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tan solo me queda algo más por decir Escúchame, hoy empieza tu fin ¡Gracias por ver! 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 ¡Sube, sube! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mr. DJ make me stay keen on this call. Don't say no, 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 no. When I met you make me stay keen on this call. Keen on this call. Keen on this call. Yeah. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Camila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!